... Todo listo, nos faltan las vacunas, evidentemente, que llegarán como siempre con esas cadenas de conservación y que el personal de enfermería realizará la logística adecuada conforme vienen en condiciones y a las 4 de la tarde nos pondremos a vacunar al primer compostelano del área sanitaria de 55 años. Tenemos citado entre las 4 y las 8 de la tarde a mil personas, mil personas que hemos empezado, como bien se sabe, por la letra H, igual que empezamos con los mayores de 80, y de ahí para abajo esas mil personas de la H que creo que llegamos a una L, al lado. A vacina de AstraZeneca es aquella que resulta más fácil, a hora de ter que ponela, porque no hay que hacer algún cambio con respecto a como ven en este caso a de Pfizer, que ven en varias dosis mundiales, y esta pues ya ten unas condiciones que son más fáciles para poder vacinar y eso también nos leva a poder citar máis gente para vacinar, que con las otras pues deixamos más espacio de tiempo entre una citación y otra. Aquí hay 16 puntos de vacinación, o xe para a prova vamos a utilizar 10 puntos, porque para mil pacientes 10 puntos de 4 a 8, pues con dispositivo que tenemos do personal de enfermería y dos equipos de enfermería que vamos a ter, pues nos da para facelo muy tomar rápido. Y ahora lo que estábamos es un poco eso, repasando el flujo de los usuarios que acudirán a vacunarse. Como veis tenemos una puerta de entrada y otra de salida, entrarían por esa puerta de ahí, girarían todo, borderían hasta el final y esperarían para donde se ven todos los puestos. Están ocupados del 1 al 10. Enfrente de cada puesto estaría una persona que tan pronto salga la anterior ya entraría esa y así sucesivamente entrarían por un lado y saldrían por el otro. El proceso de identificación, todos tienen una cita vía SMS con código QR que lo van a poner en el lector y automáticamente ya le localizan el listado completo, es un listado de mil personas, localiza esa persona. En su defecto pueden venir con un ticket impreso, bien del centro de salud o identificarse a través de tarjeta sanitaria. Se le dan recomendaciones post vacunales adecuadas y bueno, pues todo este proceso se calcula que dura aproximadamente dos minutos. La espera es lo que viene recogido en el plan de vacunación del COVID del Sergas, es que son de 15 minutos. Serían las inmediaciones fuera de la sala, que está cubierto, tendrían que esperar por ahí, cerca del puesto lógicamente. Una vez que finalicen esos 15 minutos ya se pueden ir. ¡Gracias! ¡Gracias!